Música Es como un hierro catente que no puede soltar y no sabe escatar Es esa rabia guardada que nubla la pista una y otra vez Y eludiendo en contratos escondidos en tu nube nos vas a temer Resulta en tu cara, se acercan tus miedos, no los puedes vencer Tu humildad de cobertes, miserable, te querías muy potente, invocable Ya no cuentas tu dinero, corrupto, corrupto, pierdas trasto del suelo, puto gusano Un hijo de abril recuerdo que te hace mutar de tu corrupción Moviendo tus hilos, traficando comidas, desatando la insurrección Eludiendo en contratos escondidos en tu nube Resulta en tu cara, no lo puedes vencer Tu humildad de cobertes, miserable, te querías muy potente, invocable Ya no cuentas tu dinero, corrupto, corrupto, pierdas trasto del suelo, puto gusano Por fin llegó la hora La hora que se vengará de ti el pueblo Tu mirada inquieta demuestra que Tienes miedo, yo estoy sufriendo Por fin llegó la hora que Hemos despertado, perdimos el miedo Tu mirada inquieta demuestra que Ya estás viendo la luz, derropeando tu cuello Ya estás viendo la luz, derropeando tu cuello Miserable, miserable, te querías muy potente, invocable Ya no cuentas tu dinero, corrupto, corrupto, pierdas trasto del suelo, puto gusano Ya estás viendo la luz, 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 la luz